La chucho dependencia, en paz descanse chucho, ahora se habla de la zambuesa dependencia, hoy es cosas, entonces no te puedes dejar enganchar por eso, Rubens es un jugador muy importante, es el capitán, es muy bueno en su funcionamiento, para él el individual y para el equipo, pero hay más, quien no, la labor de Pablo atrás, la labor de Moy, la labor de Polo, de cualquier jugador de Paolo Goltz, la contención, hoy tenemos cuatro muy buenas contenciones, Güemes que está lesionado, Chepe, William, Osvaldo, son distintos porque uno sale más, otro se queda más, tenemos variedad, yo creo que tenemos muy buen plantel, pero no tenemos dependencia absolutamente de nadie, la dependencia ni cábalas, la dependencia es del equipo y la cábala es el trabajo.